¡Ey! ¿Qué? Factor casa, no, el factor casa que nos hizo perder Un partido contra Atleti de Bilbao Factor casa, que nos hizo perder un partido contra Levante Y factor casa, que ¿Cuál es el otro partido que nos ha hecho perder? Vamos a verlo, contra Las Palmas Las Palmas, Levante y Atleti Club de Bilbao nos han ganado Los respectivos partidos Que han tenido ellos en casa Y bueno, pues sin más Estamos como estamos, 15 puntos Tampoco nos saca mucho el Barça, creo que Nos saca 3 puntos, si no me equivoco, 4 Uf Bueno, algo más, algo nos saca 4 puntos nos saca el Barça en este momento Pero bueno, acaba de comenzar la Liga Y tenemos mucho tiempo para remontar Esa ventaja que ahora mismo tienen Hoy vamos a ver la Copa, vamos a ver la Champions, vamos a ver la Liga Por supuesto, y sin más Vamos a comenzar, tenemos el primer partido Contra Girona, y lo que voy a hacer Antes de comenzar, es el tema Aguar, el tema Pulisic, jugadores que han subido 36 y media ya durante la temporada Y que bueno, pues Me habéis dicho que los ponga transferibles Voy a poner los transferibles, ¿vale? Y si conseguimos Si recibimos buenas ofertas y tal A ver, lo que no voy a hacer es regalarlos, ¿vale? Yo los voy a poner transferibles Pero yo a estos jugadores no voy a regalarlos Las ofertas tienen que ser buenas Yo no voy a sacarlos por sacar del equipo ¿Vale? Y si las ofertas son buenas, pues Los intentaremos sacar en este mercado de invierno Si no sale en el mercado de invierno Pues en el próximo mercado de verano O cuando sea, ¿no? La cosa es que los jugadores ya están transferibles Y están abiertos a ofertas Y En el momento en el que Lleguemos a un acuerdo con alguno de estos jugadores Pues empezaremos a buscar recambios Recambios que podríamos tener ya incluso, ¿no? Recambio, por ejemplo, de Howard Podría ser Ricky Puig Recambio de De Pulisic Pues Podría llegar a ser Odegaard Podría llegar a ser Jordan Mitchell Hay recambios ¿Vale? Hay recambios Así que No habría ni siquiera que fichar Sin más Vamos a comenzar ¿Vale? Vamos a comenzar Tenemos el partido contra Girona Y vamos a ver Que nos dé para este partido Real Madrid-Girona Vamos a ver Que encontramos aquí En casa Y con los suplentes Porque después hay Champions ¿Vale? Es el equipo suplente casi al completo Está jugando Ricky Puig Que es reserva Pero que ya está teniendo minutos Porque está lesionado Isco Y está lesionado en Canté Empata Andersen Para Girona Había abarcado Ricky Puig En el 9 Y también está jugando Blonde De 58 de media Jugador que No sé No sé que nos va a deparar La verdad Abarcado Pulisic El segundo De Jong hace el tercero De Jong se lesiona Más lesiones en el medio ¿No? Por favor Que pesados Esports Deja de lesionarme Centrocampistas Isco lesionado Canté lesionado Y ahora De Jong lesionado Ea Hasta allá Y vamos hasta allá En serio Jugador lesionado Siete días Vale Siete días Siete días Son siete días Y además En una semana importante En una semana con tres partidos En una semana con partidos Contra Atlético Copa Liga Champions contra Salke No es la mejor semana Para lesionarse De Jong Ya te aviso Entrenamiento A ver ¿Quién hay? Pues Tenemos a Vázquez Valerio Vázquez Tenemos a Palacios Tenemos a Villalba Ricky Puig Y tenemos a Vázquez Con entrenamiento doble No, no Me parece mala idea Setenta y siete de media Tiene ya Valerio Vázquez Jugador que puede llegar A tener Una gran importancia En la segunda parte De la temporada Si vendemos a Cutroné Recuerdo que Valerio Vázquez Tiene setenta y seis Setenta y siete Perdón Acaba de subir de media Bueno Acaba de subir Pero acaba de bajar otra vez Porque Está el buje este de mierda Pero bueno Ya me entendéis Este jugador Está Tiene potencial máximo Tiene potencial máximo ¿Vale? Así que podría ser El suplente de Bueno El sustituto de Cutroné Hemos llegado a un acuerdo Para la cesión de Cayo Gómez Una cesión corta Al Matalia Malatia Sport Y por fin Cedemos a este jugador Que estaba ahí Que no se quería ir Tenemos Ahora partida contra Salke Y vamos con el equipo titular Vamos con el equipo titular Sinisco Y con Aouar Bueno Sinisco y Sincante Y con James Y Aouar Bueno pues sin más Vamos contra Salke Hemos ganado los dos primeros partidos De la fase de grupos Hombre Sería perfecto ya firmar un pleno En la primera vuelta Sería perfecto Ha marcado el Skriniar Empata Santimina Supongo Que es el jugador Que ha marcado gol Y ojalá llegas a ese segundo gol Sí llega Llega pero es Santimina Llega el segundo gol de Santimina Doblete de Santimina Y con el Salke Venga un aplauso para Santimina Venga Santimina Un aplauso para Santimina Después querrá que lo pongan con la selección Pues igual Santimina No vuelve a aparecer en la selección Igual yo cojo ahora Me voy aquí A la comodidad de la selección Y Santimina desaparece Igual ahora Santimina Pues ya no es titular con la selección Y pongo de titular A Iñaki Williams Eh Santimina Vuelve a marcarme un doble Con el Salke Vuelve a marcarme un doble Con el Salke Es que te la está jugando Te la está jugando Santimina Te la está jugando Santimina Pasa a ser suplente De la selección ¿Por qué? Pues porque me ha apetecido Porque me ha apetecido Y me ha marcado dos goles Y no No me da la gana De ponerte ahora de titular Con la selección Me acabas de joder, tío Me acabas de joder Tú y al factor casa De este juego Un mensaje James De nada Crack Está fuera James está fuera Lo sabéis Pero Pero es que con tantas lesiones Importantes en el medio Pues tiene que jugar O por lo menos Yo veo necesario Que tiene que jugar Isco recuperado Hombre Hombre Isco Isco Ya era hora, ¿no? 24 de octubre Se ha recuperado A ver Pero esa recuperación Está para jugar ¿Dónde está? Está tocadito Está Está tocadito Isco Vamos a quitar Aguar Y hay que decir Que Isco Está tocadito Y está tocadito Por cierto También está lesionado Ya lo está viendo aquí Marcos Llorente Claro Vamos a quitar a Marcos Llorente Porque está Está lesionado Vale Pues ahora mismo La situación es esta Sí Ahora mismo La situación es que Teníamos Teníamos a tres centrocampistas Lesionados Y que se han lesionado De Jong Que era la cuarta lesión En el centro del campo Importante Por suerte no ha llegado A nada a eso Tenemos partido Ahora contra Salke Vamos a ver No sé cómo voy a Administrar esto Pero este partido Pero este partido Contra el Atlético Y viendo cómo estamos En liga Creo que es necesario Que lo juegue el equipo titular Vamos con el equipo titular Vuelve Isco Que me ha dicho Que estaba listo Para jugar Yo no lo habría forzado Pero me ha dicho Que estaba listo Para jugar Es un partido Bastante importante este Y a partir de aquí No sé qué vamos a hacer Porque tenemos después El contra el Valladolid Vamos a ver cómo llega El equipo titular A ese partido Veremos cómo Llega aún al siguiente Y lo que veo Es que el Atlético Me está marcando dos goles El factor casa Me tiene ya los huevos Bastante cargados Bastante cargados Los huevos esta temporada Tres derrotas Llevamos en liga Las tres fuera de casa Esta es la cuarta También fuera de casa Por supuesto Una derrota Llevamos en Champions Fuera de casa También la derrota Cinco derrotas Esta temporada Las cinco fuera de casa ¿Casualidad? No No es casualidad No es casualidad Que solo perdamos fuera No es casualidad Para nada Es el factor casa El factor casa El maravilloso factor casa Pues vale Pues a ver A ver qué hacemos ahora 16 vamos a la copa Contra el Valladolid Y oferta por Estrada Yo voy a seguir Aceptando ofertas Por este jugador Yo no sé si este jugador Se va a ir o no Pero Yo voy a seguir Aceptando ofertas por él Está pesado Está pesado este jugador Con no querer irse Y ahora tenemos aquí Una oferta por Loa Blondé Vamos a pedir un poco más Había un equipo dispuesto A pagar 3.30 Vale Voy a pedir Ni más Ni menos 3.30 Y 2.90 Súbete por lo menos 10.000 Vale No es ninguna exageración Lo que pido Vaya a doli Vaya a doli No me siento capaz Me dice Isco Isco que no sé Bueno Ha querido forzar antes Y bueno Tampoco es que haya salido tan bien No No hemos ganado Y ahora Y ahora Vamos Con suplentes Ahora mismo Ya nos perdemos un poco Con el calendario Si hubiese mantenido Tendría que haber puesto A los suplentes Aquí contra el Atlético Y ya está No sé qué hacer Realmente Quizá poner a los titulares Aunque estén cansados A ver Estamos hablando De que son los titulares Es el Real Madrid Sabes Que por muy cansados Que estén Deberían de meterle 4 o 5 Al Valladolid Vale Esto es una realidad Vamos a ver Si se cumple Esa realidad Real Madrid Valladolid Marca Neymar Minuto 19 Vale Neymar ha marcado Antes el pelante Y bueno Ha sido lo único positivo Del partido anterior Contra el Atlético A la base El segundo Sale a agobar al campo He puesto a Isco Sin querer tío Se me ha olvidado Porque al final Estábamos ahí Con el tema Titulares suplentes Al final he puesto Dos titulares Isco estaba de titular Isco se va a enfadar Isco se va a enfadar Pero bueno Que se enfade 4-0 ganamos Con goles de Álava Mbappé Neymar Y Aguar 4-0 Ventaja de sobra Para pasar la eliminatoria Sin problemas Y la clasificación De la Liga Nos dice que estamos Quintos 10 partidos Y estamos Quintos Una gran decisión Entrenador Ahora tendré que quedarme Fuera un buen tiempo Por jugar cuando estaba cansado Ha sido muy molesto Mister Se ha enfadado Isco tío Isco no te enfades No te enfades Con Solari te enfadas Porque no te pone Y conmigo te enfadas Porque te pongo demasiado Isco Un término medio Es coña Estoy De coña Vamos contra el Getafe Vamos contra el Getafe Vuelvo aquí ya A Aguar Ya en principio Podría ponerlo por aquí Y Marco y Sorrente Mira Marco y Sorrente Está casi recuperado No voy a ponerlo No hay ninguna necesidad De forzar Pero sí que voy a poner A Aguar Que ya Ya vuelve Vuelve a la suplencia Digamos Y faltaría Por recuperarse Marco y Sorrente Bueno sigue faltando Kanté también Pero bueno Por Kanté Tenemos a James Así que En ese sentido No hay ningún problema Seguimos Y este partido Lo vamos a simular También contra el Getafe ¿Qué partido vamos a jugar hoy? Os preguntaréis No tengo ni idea No tengo ni idea Porque antes de empezar He estado mirando los partidos Que jugábamos a visitantes Y he visto que los primeros no Y he dicho Pues ya encontraremos algunos Porque contra el Girona Era en casa Contra el Getafe Era en casa El Atlético Era un equipo demasiado fuerte Para jugar el partido Y además No, además nada Era fuera Podríamos haberlo jugado Pero no sé A ver ¿Qué encontramos después El partido de Champions Contra el Salker? Amarca Bucutroné Amarca Pulisic Marca también ahora Palacios Ojo ahí ya La cantera La cantera ya está asomando Ya está asomando La cantera Está asomando Palacios Con ese gol Para sentenciar el partido Estrada que vuelve a rechazar Irse a un equipo Estrada Vamos a tener un problema contigo Mi intención era subirte Y venderte Pero no voy a poder subirte Y venderte Voy a tener que subirte Y estarte Voy a tener que subirte Y estarte Estrada Porque estás pesado Estás muy pesado Estás muy pesado Estrada No ¿Qué hago yo con este jugador? Lo subo para venderlo Y no se quiere ir Es que no tiene sentido Es que lo de los jugadores Esto Que se están rechazando Y ese todo el rato Es que no Para mí No tiene ningún sentido Es que no No debería No debería ser así Pero ya sabemos que Que esto funciona así Y que no lo va a arreglar Jamás Gracias mister Me dice Valerio Vázquez ¿Por qué? Porque confío en él De vez en cuando Hombre Confiaría más en ti Si Si Cutrones se fuese Está por ver Si eso sucede O no Champions Contra Salke Isco también Lo de antes Ha sido un poco exagerado Eso de que iba a estar un buen tiempo Sin jugar Era humo Va a jugar ahora Está perfectamente A ver No está No está recuperado Al cien por cien Pero lo que es La forma física Si la tiene a tope Todavía tiene ahí La tirita Todavía está Está recuperándose No está al cien por cien Pero de forma física Estaba a tope Y quiero revancha Quiero revancha Contra Santimina Marca Mbappé Por favor No quiero más goles De Santimina De verdad Otro gol más De Santimina Y no lo convoco Con la selección Marca Cutroneo Segundo Dos a cero Mira Aunque hubiese marcado Al dos a uno Que no hubiese servido Para nada No habría llevado más A Santimina Con la selección Si llega a marcar Y esto lo digo Completamente en serio Tenemos un par de mensajes ¡Hombre! ¡Hombre! Oferta por Cutroneo A ver Lo de Blondé Vamos a aceptarlo Es menos lo que Han llegado a pagarme Pero bueno Si lo sacamos el equipo Acepta lo que sea Y por aquí ahora Por Cutroneo A ver A ver A ver A ver Manchester United Vamos a hablar las cosas Porque no Estoy viendo aquí Algunos problemillas Estoy viendo unos problemillas Que estáis pagando poco Que estáis pagando Muy poco 64 Es el que menos ha ofrecido Por ahí no vamos bien Por ahí no vamos nada bien Yo quiero vender a Cutroneo Pero no regalar a Cutroneo Porque aquí parece que Cuando pones a un jugador Transferible Es que lo quieres regalar No, no Que lo quiero Que lo pongo transferible Quiere decir que lo quiero vender Pero no con el que precio Le falta ese Le falta al juego Pillar ese concepto Le falla Le falla el juego Tenemos aquí una convocatoria A ver Lo primero ver Que tenemos un par de jugadores Sancionados Eso Bueno No es No es importante Lo que sí es importante Es que no sé a quién Voy a quitar Para poner a Isco Tenemos a Saúl Tiago Ceballos Rodri Llorente Fornals Vamos a quitar a Fornals Porque al final Le podría quitar a Llorente Pero Llorente Es un perfil así De ahí más ofensivo Podríamos dejarlo Y quitar a Fornals Que es el ofensivo Y por último Bueno, por último Podríamos mirar Seguro Roberto No es mejor que Oriozola Que es el suplente Y realmente ya Centrocapista no hay más Extremos está por ahí Oyarzabal Tampoco Ah bueno, sí Sí es mejor Oyarzabal Que Brahim Díaz Pero he convocado a Brahim Díaz Porque me ha apetecido Como cara a Brahim Díaz Porque lo tenemos aquí En el equipo Y por qué no llevarlo También con la selección Oye Total Es para suplente No es una posición Extremadamente importante Partido contra Villarreal Fuera de casa El Villarreal Creo que está por encima De nosotros Tampoco es este El partido indicado Para jugar El partido indicado Para jugar Va a ser contra Contra el Betis No, tampoco Oye, pues vamos a jugar Contra Villarreal Porque es que Contra Málaga en casa Contra el Betis en casa Yo no sé ya Cuando vamos a tener Un partido de visitante Partido de visitante Aquí contra el Celta No vamos a llegar Hasta el Celta En el episodio de hoy Así que vamos a jugar Contra Villarreal Es el único partido fuera Contra el del Atlético Pero el del Atlético Evidentemente No íbamos a jugarlo Así que nada Jugaremos contra el Villarreal Vamos a poner aquí A Marco Echorente Que ya tiene que estar Ahí está Perfectamente recuperado Y esto de que está Perfectamente recuperado Lo he descubierto yo solo Porque a mí el juego No me ha dicho nada Podría avisar De alguna forma El juego Mandarte un mensajito De jugador recuperado Como hace siempre No le ha apetecido A Marco Echorente Así que tampoco Vamos a quejarnos Aquí mucho más Vamos a ir al partido Contra el Villarreal Vamos a ver Cómo está el calendario Creo que después no hay nada No, hay un parado de selecciones Así que nada Vamos a jugar el partido Con el equipo titular Con el regreso De Isco Y bueno Con uno de los últimos partidos Seguramente ya De James Porque ya se ha recuperado Isco A Canteno le tiene que dar Mucho para recuperarse Y sale en el mercado de invierno Así que sí Seguramente será Uno de los últimos partidos De James Vamos a mirar una cosa más Y es quizá El hecho de darle Alguna oportunidad A jugadores del filial Vamos a probar A otros jugadores Vamos a quitar A estos que están Ya con un pie fuera Vamos a quitar A Huar A Polis Y a Cotroné Y vamos a vender A Vázquez A Palacios Y a Ricky Puiz Y al resto Se puede quedar como está Porque solo puede hacer Tres cambios Vámonos Al partido Contra Villarreal Aquí estamos ya En el estadio De la cerámica Sí, claro Es verdad Los estadios De la liga Son oficiales Bueno, ahí vemos El submarino amarillo Tío, claro que sí Claro que sí Aquí vemos Los equipos más goleadores Sí, somos el equipo Más goleador Con diferencia Pero claro ¿Cómo estamos en liga? ¿Cómo estamos en liga? Ponlo también por aquí Ponlo a la tabla de goleador De la clasificación Tío Estamos mal en liga Necesitamos ganar este partido Y seguir subiendo puntos Qué asco De verdad Ojalá Ojalá Mira, de verdad Ojalá quitarse En el time finishing Para la FIFA 20 Desde aquí hago un llamamiento A Sports Para que quite Esta característica Del juego El año que viene Pues otro Otro, tío Y se queda Y si tiro 20 veces así Voy a meter 19 goles Pues mira Ese Ha salido blanco No ha salido bien Pero Messi ha ido al palo Y el rebote Le ha caído perfecto A Isco Para empujarle Y meter ya el tercero Hay gente que después Me pregunta Que cómo hago para ganar Tan fácil En esta dificultad En dificultad última Y dificultad definitiva No sé Es que ¿Habéis visto el equipo que llevo? A ver Por un momento ¿Habéis visto el equipo que llevo? Llevo a Neymar de 92 Llevo a Mbappé de 92 Llevo a un Asensio Que ha subido a 91 Llevo a Isco 92 Llevo a James 88 Casemiro 91 En defensa Varane 91 Eskridhar 92 Portero curto a 91 Lateral derecho Carvajal 87 de media Y en el lateral izquierdo Alaba creo que también 87 de media Con este equipo ¿Cómo no queréis que gane así? Y además Sabéis que en los partidos No me suelo enfrentar A grandes equipos ¿No? En este ha sido el día real Que bueno Equipo que ahora mismo Está por encima de nosotros A la clasificación Pero No es un nivel top Evidentemente No me lo creo Ha salido Fuera un time finishing verde Bueno Me río Porque sabéis Que los goles Que te meten en el juego Son muy falsos Y bueno Pues este es uno De esos goles Que son bastante falsos ¿No? El gol de Gerardo Moreno 1-4 Vamos a ver Rafael Varane ¿Qué estás haciendo? Otro gol del Villarreal Bueno Pues supongo que ahora Al juego le apetece De atacarme bien Mirad el control Que ha hecho Varane Le preocupa tampoco La saca Carvajal que no llega Bueno Parece que ahora Al juego le apetece Darle emoción al partido Me acaba de meter Dos goles seguidos Al palo Que bien Qué buen balón Tío Qué bien lo ha hecho Vázquez Qué bien está jugando Vázquez Qué bien está jugando También Palacios Por la banda Qué bien Ricky Puig En el medio Tres buenos cambios Tres buenos cambios Tres buenos reservas Que tenemos ahí Tío Y que están teniendo aquí Ahora contra Villarreal Su oportunidad Se acabó el partido Ganamos 2-5 De Villarreal Un partido un poco Un poco raro La verdad Primera parte Completamente dominada Después en la segunda Al poco de comenzar Ha metido el Villarreal Un par de goles Un par de goles Dudosos Ha tirado 3 veces Y ha metido 2 tiros Y ha metido 2 goles Ha tirado solo un tiro a puerta Porque el otro gol Ha ido al palo Es lo que digo Ha metido 2 goles Dudosos Y ya La segunda parte Ha sido bastante rara Me ha costado bastante Más generar Isco y James Estaban quemadísimos Como al minuto 60 O algo así Y después con los cambios Bueno Pues hemos activado un poco arriba Pero evidentemente Vázquez Palacios y Ricky Puig Pues no tienen la calidad De Neymar De Mbappé De Asensio De Isco De James Es evidente Aunque no son malos No son malos Y me han gustado Vamos a continuar un poco más Llevo ya 30 minutos Más de 30 minutos grabando No sé Se me ha hecho corto Vamos a seguir un poco más Al menos hasta Llegar al parón de selecciones Y bueno Tampoco es que vayamos a ver Mucho más Igual llega una oferta Igual llega algún mensaje Algo nuevo En Manchester United Que es el que ha empezado Ofreciendo menos Está dispuesto a pagar 100 millones Por Patrick Coutronet No hay que pensarse nada Vale No hay que pensarse Absolutamente nada Coutronet se va Y Blondet se queda Se queda después de rechazar Ya varias ofertas Ya está Está en el camino de estrada Poniéndose pesado Vamos a ver un momento Los traspasos más caros Y vemos que a Harry Kane Vale nuestro delantero titular Las primeras temporadas Lo hemos vendido Por 111.200.000 Y estamos a punto De vender A Patrick Coutronet Por 100 millones Bueno También hemos vendido A Kovacic Por 103 millones y medio También hemos vendido A Kovacic Por 103 millones y medio Kovacic Jugador Que venía de una cesión Bueno También vendemos a James Por 95 millones 30 años Ha bajado de media 95 millones Y ahora por Otro ciento y pico Sumando los cuatro Más de 400 millones En ventas esta temporada Bueno Y sumamos los 40 millones De Borja Mayoral Y sumamos A ver, a ver, a ver Es que Es que Madre mía Es brutal Es brutal Lo que hemos hecho Con el Madrid Borja Mayoral Otros 40 millones Cristo 27 Casi 30 Oscar 14 Febas casi 10 Y mirad las compras Las compras Que hemos comprado Hemos comprado A Neymar Que nos ha salido 32 millones 800 realmente Porque a Pogba No podíamos vender A Pogba Y lo hemos entregado Ricky Pace 5 y medio Y ya está Es brutal Lo que hemos hecho Con el Madrid Esta temporada Y lo que vamos a seguir Haciendo En el futuro Espero Que os haya gustado Este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!